un templo y su pastora. Cristo fue a la cruz para darnos esa seguridad. Esto es corrupción, yo nunca había visto una corrupción tan grande como esta que nosotros tenemos frente a nuestros ojos. Un empresario y su terreno, la Junta y un legislador. Y son empleados de la Junta, o sea, ¿por qué los empleados de la Junta defienden tanto el proyecto y por qué a los empleados de la Junta les preocupa que la Cámara investigue este proyecto? ¿Qué relación hay entre el templo, el terreno y la Junta? ¿Cómo y por qué todo esto llegó hasta el Capitolio? Esta noche te lo decimos. Llega a nuestros estudios Johnny Méndez para hablar por primera vez de los arrestos por alegados empleados fantasmas en el Capitolio y de una posible nueva ronda de los federales que apunta a la Cámara de Representantes. Además, en un abrir y cerrar de ojos te llevan el carro a punta de pistola. Yo soy parado en la calle por un sedán negro, sale un individuo encapuchado con un arma o una pistola. Me piden que le dé la auto. Cada día son más y más las víctimas de carjacking. Parecería que estamos a merced de los criminales. Llegamos al cuartel general para saber cuáles son las estrategias para que los carjackings no se le salgan de la mano a la policía de Puerto Rico. Estarán teniendo éxito. Te lo contamos todo esta noche. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. En un abrir y cerrar de ojos, usted puede ser víctima de un carjacking. Más aún, particularmente en la región de Cago, Arecibo o Bayamón. De hecho, vamos a ver ahora donde está John Paul Vallenilla porque esta noche vamos a hablar sobre los carjackings más violentos y más peligrosos. Dramáticos testimonios que encontramos esta noche. Investigamos lo que está haciendo la policía y precisamente ahí en la estrada posterior de Telemundo se encuentra John Paul Vallenilla. Eso que ustedes están observando es literalmente John Paul y el sargento José Pérez Santiago, donde la división de robos del 6 de San Juan va a decirnos cómo usted puede hacer para tratar de alguna forma de evitar el carjacking. Realmente yo diría más bien cómo uno debe actuar, pero en el momento pues no se le olvida eso. Pero pendiente que trataremos de enseñarle a usted lo que usted debe hacer porque son 13 carros al día aproximadamente los que se están robando en Puerto Rico. Pero antes hablemos de el alegado esquema de empleados fantasmas del Capitolio. En específico esta noche hablaremos de otro ángulo. Cuando se produjeron estos primeros arrestos del FBI, los ojos se posaron en el Senado y el presidente del Senado. La otra figura legislativa pasó en el segundo plano en ese momento y se mantuvo al margen de la controversia. Todo el mundo se preguntaba, ¿dónde estaba Johnny Méndez? Y si iba a haber arrestos para la Cámara de Representantes. Esta noche, Johnny Méndez está con nosotros y llegó a nuestros estudios. Francamente, me sorprendió que aceptaran esta entrevista, señor presidente. Así que gracias por estar con nosotros. Presidente, Johnny Méndez, gracias por estar aquí. Presidente, usted es abogado, ¿no? Sí, soy abogado. Presidente, yo tengo muchas preguntas que hacerle. La primera, y yo creo la más sencilla es, esto que dijo Irán Delgado, que usted... Es más, vamos a verlo. ¿Se puede ver, señor presidente, señor director? ¿Usted tiene empleados fantasmas? Claro que no. Oye, cuando habló de eso, yo mismo miré al cielo y dije, señor, por favor, dale luz, porque, número uno, para que haya un empleado fantasma, tiene que... ¿Quién lo supervisa, número uno? Usted miró al cielo y pidió que Dios le diera luz. Los federales le dieron credibilidad a lo que dijo Irán Delgado, de que había empleados fantasmas en el Capitolio, y específicamente hizo él y el asunto de las crepas. Él también dijo que había empleados fantasmas en su oficina, específicamente Julio Hegel, quien supuestamente le dio sonido a usted. Le pide usted disculpas ahora a Irán Delgado, mirando esa cámara, porque los federales le dieron credibilidad y hicieron arrestos y todo. Mientras usted miraba al cielo y decía, dame luz, los federales fueron y ejecutaron arrestos a base de los testimonios de este señor. Hombre, yo te tengo que decir que lo que dijo Irán Delgado no es lo que se ha ejecutado hasta ahora en el Capitolio. Irán Delgado alegó sobre un contrato que había en la Cámara de Representantes que este servidor canceló, número uno. Número dos, Irán Delgado habla de empleados fantasmas. Irán Delgado no era empleado de la Cámara, era un empleado de una compañía. Contratista. Contratista. Y cuando se le pidió a Irán que aportara mediante una declaración jurada, que es el proceso, nunca rindió la declaración jurada. Él se fue a los foros que él entendía que eran los pertinentes, pues ese es su derecho. Así que nosotros hemos realizado investigaciones en la Cámara, investigaciones responsables. En el caso de Ramón Luis Rodríguez, en el caso también de Samuel Pagan. En el de Ramón Luis Rodríguez, nosotros descubrimos un empleado que sí era fantasma. Lo sometimos al Departamento de Justicia, Justicia le dio inmunidad a ese empleado para que testificara contra Ramón Luis y la empleada que estaba con él. En el caso de Samuel Pagan no se detectó ese patrón, pero aún así el informe nosotros lo enviamos al Departamento de Justicia y eso fue lo que el Departamento de Justicia refirió al gobierno federal. Pero, presidente, él hablaba de empleados fantasmas y de trueques en la Cámara de Representantes. Y habló, como tú señalaste, de que Julio G.G.L. era empleado mío. Julio G.G.L. nunca ha sido empleado mío. Ni contratista. Era contratista en la oficina de Samuel Pagan, pero mío, nunca. No fue por instrucción de usted que Samuel Pagan, porque eso fue lo que él dijo. Lo que él decía era que él le dio sonido a usted y a cambio de eso era un empleado fantasma en la oficina de Samuel Pagan. Y cuando yo levé mis ojos al cielo y dije, señor, ilumínalo, es porque nunca Julio G.G.L. me dio sonido a mí. Mis informes de campaña están en el Contralorio Electoral. Tú los puedes ir a verificar y allí se puede determinar. Usted no le pidió al representante Pagan que renunció y que usted canceló los contratos después de los testimonios de Irán Delgado. Usted no le pidió a él que ubicara en esa oficina a Julio G.G.L. Mira, Julio G.L. yo lo conozco. Es desfajarlo. O sea, que sí le pidió que lo ubicara. No le pedí que lo ubicara. Pero no te voy a negar que yo conozco a Julio G.G.L. Pero Julio G.L. se fue desfajarlo hace años. Yo lo veía a él ocasionalmente cada cuatro o cinco años. Vivía en el área de las piedras o Macau, no sé. Y sí sé que tenía relación y conocía a Samuel Pagan. Igual que Samuel Pagan conocía a Isoel. O sea, pero no son personas con las que yo interactúo continuamente. ¿Y por qué usted cree que los federales le dan credibilidad a lo que dice Irán Delgado? Que aparenta ser que la auditoría de la Cámara fue desmentida básicamente por estos arrestos federales. Pero es que lo que tú estás aseverando no tiene nada que ver con lo de la Cámara. No tiene nada que ver. Una cosa es el contrato que tuvo esta persona con las crepas y alegadamente todo lo demás. Y otra cosa es la alegación de Luis Irán sobre un contrato que alegadamente le querían obligar a firmar con esta compañía, que es totalmente distinta a la que está en el Senado. Y que era un problema, un conflicto obrero patronal entre ellos. No era ni con la Cámara. O sea, metieron a la Cámara, pero no tenía nada que ver con la Cámara. Pero presidente, él nos dice a nosotros que él fue donde usted. Y que le dijo específicamente que él, le estaban pidiendo firmar que dejara que Isoel hiciera el cobro en la Cámara de Representantes, para Isoel básicamente puede ser el que cobrara. O sea, el que hiciera el dinero por el trabajo de él y él no iba a permitir eso. Entonces, en vez de yo darle oído a esa persona y ayudarlo, según él dice, él fue a Capital Humano, él fue a Ética de la Cámara, todos le hicieron, básicamente no le hicieron caso, y finalmente ocurren estos arrestos. Estamos hablando de que lo que alegaba Irán era que Isoel tenía un esquema donde la Cámara de él daba estos supuestos servicios realmente con estos empleados que, alega él, eran fantasmas, algunos de ellos contratistas. Y entonces en el Senado estaba su esposa, la que hacía las crepas, pero todo era para beneficiar a Isoel. Luis Irán nunca habló conmigo. Nunca. ¿Por qué usted no le dio una reunión? Luis Irán nunca habló conmigo. Él utilizó los canales y las personas con las que habló lo instruyeron a que tenía que utilizar los canales correspondientes para precisamente atender esa creya o esos argumentos que él tenía. Se refirió a Capital Humano. En el Capital Humano se le dijo que tenía que documentarla y juramentarla. Nunca lo hizo. Fue a la Comisión de Ética y la Comisión de Ética atendió el asunto, pero de la misma manera se le dijo que tenía que presentar una declaración jurada para que la Comisión de Ética asumiera jurisdicción y nunca lo hizo. Estos intercambios que decía Luis Irán no ocurren porque a mí, por ejemplo, me llega... ¿Por qué intercambios, por ejemplo? Le voy a dar un ejemplo. A mí me dicen que el representante de Banche Alemán contrata varios empleados donde en el Senado le piden que los contrate a cambio de que a la pareja de él y madre de su hija la contraten en el Senado. Ese tipo de cosas ocurren en la Cámara y el Senado. O sea, yo, porque le voy a explicar. El representante de Banche Alemán es de Ponce. Entonces, él tiene una pareja. Él quiere que la contraten en el Senado. Y de casualidad, correcto. Y de casualidad, en el mismo mes, donde del Senado, Gabriel Hernández, el administrador del Senado, le pide que contrate a dos empleados en su oficina. De casualidad son de Camuy, donde Gabriel quiere correr para alcalde. Pues le ubica dos míos de Camuy en la Cámara y yo te ubico a tu esposa en el Senado. Ese tipo de cosas se dan comúnmente. Mira, si se dan eso, tendría que preguntárselo a Banche, porque él es el que los contrató. Pero usted tiene que saber eso. Bueno, yo sí sé que hay acuerdos en términos de que tú me refieres a alguien y yo te lo puedo contratar, pero muchas veces ni son trueques. Es sencillamente personas que llevan años trabajando en la Asamblea Legislativa e incluso se ha dado ese patrón con los cambios de administración. Pero ese tipo de trueques, ¿no le parece a usted mal? O sea, ¿no está mal el que ubícame mis dos panas que me van a ayudar para la alcaldía de Camuy y yo te ubico a tu esposa en el Senado? Pero es que tú tienes que ver de quiénes que te están pidiendo a ti que tú ubiques en una oficina. Si tú es una persona que lleva 14, 15 años trabajando en la Asamblea Legislativa, que se conoce el trámite de cómo se radica una legislación. O sea, que usted no ve problemas en que yo quiero correr para alcalde, te pido que nómbrame estos ahí en la Cámara y yo te nombro a tu esposa en el Senado. ¿Usted no ve que eso está mal? Vuelvo y te digo, cuando a mí me han pedido eso... No, pero no lo ve mal. Cuando a mí me han pedido eso, yo he hecho la evaluación de personal. Y si son buenos los contratos, si no son buenos no los contratos. Esa evaluación le corresponde a cada persona que se pide. ¿Y ese tipo de trueques? Ok, entiendo. Y, por ejemplo, ¿usted ve positivo o ve bien que su esposa trabaja en el Senado? ¿O para la superintendencia del Capitolio o para la supervisión del Senado? Me alegro que me hagas esa pregunta. Ella no trabaja en el Senado, trabaja en la superintendencia. Bajo la supervisión del Senado. La superintendencia, al igual que OSL, le responden a la Asamblea Legislativa. No le responden a un cuerpo. Sí, pero está bajo la minta, usted no tiene la chat, usted lo sabe, yo ni vende. Es que estas son las cosas que a mí me frustraron. No le responden a un cuerpo en específico. Pero te voy a contestar la pregunta. Mi esposa trabaja hace 14 años en el Capitolio, antes de que fuera mi esposa. Antes de que fuera mi esposa. Mi esposa es una mujer, con su bachillerato, con su maestría. Una mujer que ha aportado no solamente a mi vida personal, sino que ha aportado con su labor a la sociedad. Y lleva 14 años trabajando en el Capitolio, antes de que fuera mi esposa. La novia de Jordi Navarro, la pareja de Bancha Alemán. Pero déjame contestarte. Es que es el problema, la pareja de Memo. Ahora porque sea mi esposa, hay que penalizarla. Porque es la esposa. La hermana de Tommy. Pero tú me vas a dejar contestar. Claro, con mucho gusto. Porque sea. Es que esa es tu opinión. No, o sea, no es mi opinión, son los datos. Esa es tu opinión. Porque sea mi esposa, porque es la esposa de Johnny Mendes, presidente de la Cámara, no se merece trabajar. Por ejemplo, la pastora Wilmar Iredo, que es su pastora. ¿Usted le parece correcto que se contrate también? No, es copastora en la iglesia que yo asisto. ¿Usted le parece bien que contratemos a la pastora, mi pastora, para quien? Pero es que no es, vuelvo y te repito, es que parte de premisas equivocadas, ella no es mi pastora. Es la copastora en la iglesia que usted asiste. Ella es copastora en la iglesia que yo asisto. Ah, ok, o sea que la pastora en la iglesia que yo asisto, la pastora no es mi pastora. Una persona que tiene... Ok, gente, la pastora en la iglesia que usted va no es su pastora. Yo no voy a entrar en una discusión contigo por un asunto que semánticamente tú lo puedes vender de esa manera. Pero, presidente, es que no soy yo el que está vendiendo, son los datos. Es que esa no es la realidad. Vuelvo y te digo, es una persona con una capacidad extraordinaria para el trabajo para el cual fue contratada. Mire, le voy a decir porque yo le pregunto, le pregunto un ejemplo. ¿Para cuál fue el trabajo que fue contratada? Para dirigir una oficina de base de fe. La novia de Jordi Navarro, es que son tantas, o sea, la novia de Memo, o sea, es como si fuera el refugio de las parejas de los legisladores. Trabaja una para el Senado, otra para la Cámara. Y también hay mucha gente de la farándula que se acerca a nosotros para que contratemos familiares. Pues muy mal por ellos, pero yo no lo sigo uno. Pero eso sí. ¿A mí no puede decir eso? No, no, yo no lo estoy diciendo por ti. Ah, yo sé, muchas gracias, muchas gracias. No lo estoy diciendo por ti. Yo sé, pero para que quede claro, para que quede claro. Para que sepa que eso ocurre. Ok, no lo dudo, presidente, pero por ejemplo, mire, son los días nosotros sacamos aquí las facturas que presentaba el hijo del alcalde del ARE, que es un asesor según... Facturas. Facturas, o el informe del trabajo que él ha sido. Sí, sí, porque usted no nos dio acceso a la factura. ¿Pero es que él no puede facturar? Por un contratista del Senado, ¿no? No. Perdón, de la Cámara. No, porque era empleado con nombramiento. Ok, pues perfecto. Por lo tanto, ¿no puede facturar? Vimos el informe, no la factura, tiene toda razón, presidente. Muy bien. Y en el informe nos decía que él trabajaba en la comunidad tal de 9 a 6. No decía a quién vio, con quién se reunió, con cuánta gente. No cogió la hora de almuerzo, porque no dijo nada de 9 a 12 y media y una hora de almuerzo. Y así era, de casualidad, todas sus facturas eran de 9 a 6 en tal comunidad. De 9 a 6 en tal comunidad. Presidente, ¿cómo usted puede chequear si deberá trabajar? No las facturas, los informes. ¿Tú sabes cuál haría el morce hoy? No tengo idea. A las 4 de la tarde. Pero esa no es la pregunta, estoy hablándole de eso, del hijo del alcalde que trabaja para usted. ¿Cómo usted sabe que deberá trabajar para usted? Si está de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eso es todo lo que aparece en ese informe. Yo lo vi, John Paul lo vio. Dice, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, reunido en comunidad tal. Lunes, martes, reunido en comunidad tal, de 9 a 6. O sea, no cojo almuerzo, no cojo air break, no dice nombres, apellidos. Pero, ¿cómo usted puede supervisar que deberá hacer ese trabajo? Bueno, primero que todo, yo no lo superviso. Segundo, la persona que ejerce la supervisión de él verifica que esa información sea correcta y a base de eso es que se acredita que realizó esa labor. O sea, que no se chequea realmente porque realmente si alguien dice que estuvo de 9... Se chequea, claro que sí. Pero, señor presidente, si el informe que me llega a mí me dice que usted estuvo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en tal comunidad, sin decirme con quién, cuándo, cómo, dónde, horas de pausa... ¿Tú sabes cómo eso se verifica? Lo que pasa es que hay que conocer cómo funcionan estas oficinas regionales o oficinas de distrito. Toda persona que visita una oficina regional o una oficina de distrito tiene que llenar un expediente. Y en ese expediente se detalla incluso hasta la hora y el día que la persona va. Cuál fue el servicio que se le dio y cuál fue el resultado de ese servicio. Si el resultado que se escribe en el expediente dice que lo visité en su comunidad, ahí está acreditado. No es en el informe que vio Vallenilla, no es en el informe que tú dices que tuviste. Nosotros hubiéramos querido verlo todo, pero usted no nos dio acceso, presidente. No se le dio la oportunidad. Bueno, nos dio acceso al documento que usted dice que lo estaba todo. ¿Qué más tú quieres? Pues, ¿cómo que qué más quiero verificar si la verdad se hizo el trabajo o no? Puedes ir mañana y sentarte con calma a verlo. Nosotros estuvimos semanas, si usted lo sabe, presidente. Y yo le agradezco mucho porque me contestó mi mensaje de texto personal directo a usted. Pero nosotros estuvimos hablando con Raúl Colón y con otras personas vinculadas a su oficina. Tiene toda la razón. Y no nos dieron acceso a los informes, a la factura, a todos los datos. Entonces, pues, cuando fuimos lo que usted, señor presidente, de que no le dimos acceso, le dimos acceso. Después de casi un mes. Si ustedes lo que quisieron fue verlo 30 minutos, pues, 30 minutos. Señor presidente, eso no es cierto. Nosotros estuvimos semanas detrás de los documentos y cuando finalmente nos dejaron ver los documentos, lo único que decía era de 9 de la mañana a 6 de la tarde, reunidos en tal comunidad. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, reunidos en tal comunidad. Eso no es cierto. Caramba, presidente. Vallenilla, Vallenilla. Oye, John Paul pudo sentarse allí y pudo estar todo el tiempo que hubiese querido examinarlo. Todo el tiempo que pudo. Es más, puede ir mañana y estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde examinándolo. Tiene esa oportunidad. Señor presidente, ¿por qué, si todo estaba bien, cancelar los contratos después de que en este programa salen los datos que hemos dado? ¿Empezar a cancelar el contrato? ¿Cuál contrato? Múltiples contratos. ¿Cuál? En la Cámara y en el Senado. Pero además de eso, recientemente usted envió un documento o se envió un documento de preauditoría para pedirle a la gente que explicara sus facturas y las detallara. Me alegro que me haga esa pregunta porque también sacaste de contexto algo que no es cierto. Eso me dijeron entrevistas del PNP y del Partido Popular que se les viró desde mayo sus facturas porque ahora tienen que entregar, como un documento que enviaron de la Ciudad de PNP y Populares, el mismo documento, diciéndome que ahora hay que entregar más detalladas las facturas, lo cual lo felicito. No, no, pero te voy a explicar eso. Esa orden administrativa es de diciembre del 2008. No ha cambiado. Pasó la administración de Jennifer González. Los contratistas me dijeron que lo implementaron desde mayo para acá, no desde el 2008. Eso no es cierto. Ha sido la misma orden administrativa. ¿Y desde cuándo se está implementando? Se han virado contratos todo el tiempo desde mi administración, que es la que yo conozco, se han estado virando contratos. Si hay unas personas que ahora se les está requiriendo mayor información porque la factura es demasiado genérica, bueno, pues tiene problemas. Y agradezco tu felicitación porque se está haciendo lo correcto. Sí, desde mayo. Después de que salieron las investigaciones de los contratos mayores. Esa no es la información que yo tengo. Presidente, ¿usted ha recibido pinturas de regalos? ¿Pinturas? Sí, le pregunto no por mí, sino porque salió en el vocero información de pinturas, de regalos y demás. Todas las pinturas que yo tengo en mi casa las he pagado y las pago con cheque. Ok, presidente, pregunto, yo no tengo información de que no es el caso. ¿No le parece a usted que todo esto que ha pasado recientemente muestra que hay un problema de nepotismo brutal allí en la legislatura, que hay un problema de contratos fantasma? ¿Hay un problema de contratos fantasma en la legislatura? Yo, por lo menos, yo no conozco ninguno en la Cámara de Representantes. Lo que hemos detectado en la Cámara de Representantes lo hemos referido al Departamento de Justicia. En el nepotismo hay una ley, que es la ley 99 de 1954, que establece que los legisladores pueden emplear, antes de que se aprobara lo de nepotismo, desde 1954 establece que los legisladores pueden contratar un familiar. Y tiene que ser mediante dispensa. Y eso es lo que ocurre ahí en el Capitolio. ¿Y usted qué está ahí en el Capitolio? ¿No cree que debe eliminar eso para no permitir ningún familiar? Pero vuelve y te digo, o sea, tú puedes contratar un familiar en una alcaldía, en una agencia de gobierno, después que demuestre que tiene la capacidad, la preparación y es necesario. Es que no la hacemos abierta para todo el pueblo, para que nuestros jóvenes no se sigan yendo. Es que es tío. Porque nuestros jóvenes van a buscar empleo y le dicen, tú no tienes palas, tú no eres pana de Johnny Méndez, no eres primo de Johnny Méndez, quiere darme escorta y cobró 50 y pico de mil pesos. Overtime, presidente, es la verdad. O sea, nuestros jóvenes buscan empleo y si no hay palas, no hay trabajo. Entonces tienen la documentación, tienen la preparación, pero no son su esposa para trabajar en Superintendencia del Capitolio. O no son hermanos de Tomas Rivera Chatz, o no son la pareja de Bancho Alemán. Ahora mismo hay cerca de 300 jóvenes en el Capitolio. O no son la novia de Johnny Méndez. Ahora mismo, perdón, perdón, de Georgie Navarro. No son la novia de Georgie Navarro. Ahora mismo hay 300 jóvenes. Y son la hija de Nelson del Valle. Ahora mismo hay 300. Estoy dando ejemplos para que ustedes vean por qué. Ahora mismo hay 300 jóvenes trabajando en el Capitolio, dándoseles la primera oportunidad de empleo a ellos. 300 jóvenes. Sí, trabajo de verano en estos internados. No, no solamente internados, también trabajo. Y no son familiares y demás. Bueno, no sé si son familiares. Quiere apostar que encontramos unos cuantos familiares. Puede que haya, claro que sí, pero por lo menos la inmensa mayoría... ¿Usted qué leila? ¿No piensa que debemos enmendar esa ley para que eso no siga pasando? Pero es que, ¿por qué tú vas a enmendar algo que es darle una oportunidad de empleo de verano a un joven, chico? O sea, ¿tú trabajaste verano? ¿En el Capitolio no? No, no, pero trabajaste verano. Sí, sembré palitos. A través del consorcio, a través de ADT y eso. Y qué gran oportunidad nosotros teníamos cuando nos daban esa experiencia. Valía la pena. Por lo menos a mí me daba para comprarme los tenis. Señor presidente, yo lo conozco a usted hace muchos años y uno hasta... Desde que pasábamos las madrugadas ahí en el gobierno compartido. Así es, cuando yo era reportero notivo, ¿no? Correcto. Y yo tenía una ilusión bien grande de que ahora venían a cambiar las cosas y ahora se iban a arreglar. ¿Qué usted ha arreglado? Bueno, mira, te puedo hablar del proceso de adopción. El otro día conocí una niña que iba a ser abortada y gracias a la nueva ley de adopción le dieron vida y los padres pudieron recibirla. Es una gran ley. Estamos aprobando una nueva ley que tiene que ver con la Administración de Servicios Generales, que estamos creando una sola agencia para toda la subasta del gobierno, que habían 150 agencias, 150 reglamentos de subasta, 150 juntas de subasta. Ahora va a ser una sola, concentrando en un solo lugar todo ese proceso y te puedo hablar de otras más. Y el asunto de Viewpoint. Hay una investigación que vamos a sacar ahora. Una investigación de buena resolución. Que hicieron una investigación ordenada por usted. Sí. ¿Ahí hubo corrupción en Viewpoint, en esta iglesia, donde están quitándole básicamente un terreno que se está abusando? Yo no te puedo asegurar que haya habido corrupción, pero sí hay cosas que son raras. Que me demuestran a mí que hubo manejos turbios. Sí te puedo decir que hubo incluso presión indebida de miembros o exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal que hicieron, fueron a mi oficina. Para tratar de que no se adelantara esa investigación. Y nosotros dijimos, vamos para adelante. Y yo tengo que felicitar al compañero Edith Charboniel, que metió mano. Y vamos a hablar de eso ahora. Le voy a dar un consejo, nada. Se le digo, hay muchas denuncias que nos están llegando de hostigamiento laboral y de empleadas muy molestas, como Isés Cortés, que es el administrador de la Cámara. Y nos hablan de casos de hostigamiento sexual que no se han investigado los protocolos. Se lo digo para que lo tomen en consejación y lo hablamos pronto. No quiero que me lo diga, pero hoy, 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 yo tengo una certificación de capital humano que no hay ni una sola querella radicada. Bueno, pues hablaremos de eso pronto. Claro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por venir. Él se atreve, se atreve a venir y hay que felicitarlo por eso. Precisamente, hablamos ya mismito sobre los terrenos de este asunto de Viewpoint. Esta iglesia, que de repente, como una relación entre una iglesia y unos terrenos, la junta y un legislador, y ya mismito le decimos cuándo regresemos. Además, investigamos por qué los carjackings son más violentos y qué puedes hacer si algo para resolver este asunto que de repente tú puedas ser víctima de un carjacking. En esta entrada posterior ahí en Telemundo, eso es en vivo, por si acaso. Está John Paul, yo voy ya mismo para allá con la gente del CIC a ver qué tú puedes hacer cuando ocurre o cuando puedas ser víctima de un carjacking. Pero antes, ve a telemundopr.com y dime si tú crees que Elías Sánchez ha cometido actos ilegales con respecto a la venta de influencias en varias agencias del gobierno. ¿Tú crees que él los ha cometido o no? No, 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 él no los ha cometido. ¿Qué tú crees? Ve a telemundopr.com y dime los resultados. Al final de esta noche se los enviaría a Elías, pero está en Francia ahora mismo, así que no puedo enviarse. Pero, presumo yo que usted va a votar ahora en telemundopr.com. Beneficiario de Medicare Platino, no te dejes confundir en MCS Classic Care Platino. Un templo y su pastora, un empresario y su terreno, la Junta y un legislador. Si usted ve todo eso, diría que no hay mucha relación entre todos ellos. Te equivoca. Hay un clase, Virginia. La pastora quiere los terrenos del empresario. La Junta apoya al empresario. Y un legislador le pareció sospechoso. Lo siguiente es una investigación que te va a hacer entender que aquí, wow, este es un lío de los pastores, la Junta y las empresas y un mare magnum de cosas. Vamos a verlo. Desde la inauguración del tren urbano en el 2004, el gobierno ha encaminado varias iniciativas para el desarrollo de las áreas cercanas a las estaciones. Como parte de estos planes de desarrollo conjunto, en el 2006, el desarrollador Eduardo Nevarez firmó un acuerdo con la Autoridad de Carreteras para el arrendamiento de dos parcelas públicas frente a la estación Roosevelt en Atorrey. Ahí proponía construir un complejo de viviendas de lujo llamado Plaza Mayor. Consiguió un permiso de entrada y ocupación, pero hasta el día de hoy, 13 años después, no ha habido movimiento para erigir un edificio. Él paga una renta por una de las parcelas, pero por el Joint Development Agreement, que es la parcela B1A, él no paga un centavo. Desde un principio, la iglesia al Sendero de la Cruz había mostrado interés en adquirir esas parcelas que ubican justo al lado del templo. Sin embargo, el contrato se le adjudicó a Nevarez, quien estuvo incumpliendo durante años con el pago del canon de arrendamiento. En el 2012, Carreteras finalmente canceló el contrato y le ordenó el desalojo de las parcelas. Pero Nevarez nunca desocupó el terreno. Su deuda con el gobierno sobrepasaba los 100 mil dólares en el 2015. Ahora él viene a hacer un proyecto diferente a lo que él licitó en el 2003. Cuando en el 2016 el desarrollador anuncia que su proyecto ha cambiado y que ahora será un complejo de vivienda para personas de bajos ingresos, llamado Viewpoint at Roosevelt, la iglesia somete una oposición formal ante la Oficina de Permisos de San Juan. Su argumento era simple. El contrato de arrendamiento de Nevarez había sido cancelado desde el 2012 por falta de pago. 15 días después de la intervención de la iglesia, una nueva administración en Carreteras llega a un cuestionable acuerdo privilegiado y confidencial con el desarrollador y le daban el visto bueno para la nueva propuesta. A pesar de los señalamientos de ilegalidad del contrato, el municipio de San Juan le dio los permisos y le concedió más de 870 mil dólares en créditos de construcción. Por los pasados 15 años, durante cinco administraciones de gobiernos distintas, esta persona ha tenido el uso y disfrute de estas dos propiedades bajo la promesa de que estaría desarrollando un proyecto de beneficio para el pueblo puertorriqueño. Y 15 años después, no ha pasado nada y esta persona no ha pagado ni un solo centavo al pueblo puertorriqueño, sino todo lo contrario. Tenemos muchas dudas primero del manejo de parte del Estado, y cuando hablamos del Estado de distintas administraciones, estamos hablando del 2004 para acá, sobre un terreno que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, en este caso la autoridad de carretera, donde el desarrollador no pagaba ni siquiera renta, subarrendó el terreno, algo que prohibía el contrato. En nuestra investigación pudimos confirmar que Nevares subarrendó los lotes a la Universidad Politécnica para su uso como estacionamiento a un costo de 4 mil dólares mensuales. Se estima que cobró más de 380 mil dólares. También se confirmó en una vista pública ante la Cámara de Representantes que Nevares subarrendó el terreno a la producción de una película, aunque se desconoce cuánto cobró. Luego de la vista, se dio el primer pago luego de varios años de no pagar. Entre otras cosas que mencionó el desarrollador del proyecto, es que él no le pagaba al Estado, porque cuando tú le debes al Estado y tú quieres llamar la atención, tú sencillamente no le pagas. Todo apunta a que esta persona, pues, obviamente tiene algunos contactos políticos en distintas administraciones, y eso ha llevado a que 15 años después ha estado en el uso y disfruto de esta propiedad sin pagar ni un solo centavo. Además de todo lo que Carreteras ha estado haciendo, de todo el contrato privilegiado y confidencial, de todo lo que ellos han estado protegiendo a este desarrollador, ahora también la Junta se monta en todo esto para hacerlo su primer proyecto crítico lleno de tanta corrupción y de tantas ilegalidades. Para sorpresa de muchos, en julio del año pasado, la Junta de Supervisión Fiscal anunció que Viewpoint at Roosevelt había sido designado como su primer proyecto crítico bajo el título 5 de Promesa. Básicamente, esto quiere decir que se beneficiaría de un proyecto expedito de permisos. Sin embargo, nuestra investigación apunta a que Viewpoint no tenía un problema de permisos, sino de financiamiento. Confirmamos que el excomisionado residente Pedro Pierluisi acudió a la Cámara a cabildear en favor de este proyecto. También supimos que empleados de la Junta, incluyendo a la asesora de Política Pública, Rosemary May Vizcarrondo Carrión, visitaron las oficinas de legisladores con este propósito. ¿Por qué los empleados de la Junta defienden tanto el proyecto y por qué a los empleados de la Junta les preocupa que la Cámara investigue este proyecto? Nos tomó por sorpresa, pero nos dimos cuenta que los abogados de este señor y los abogados de la Junta son los mismos. El bufete Onili Borges, en el cual es socio Pedro Pierluisi, ha representado Viewpoint al mismo tiempo que mantiene contratos con la Junta. Pero este no es el único vínculo que encontramos. En los documentos que revisamos, descubrimos que la empresa de construcción con la que Nevares propone desarrollar el proyecto es Desarrollos Metropolitanos. Ambas compañías ya habían trabajado en conjunto en el proyecto de Viewpoint a Domenech. El detalle es que Desarrollos Metropolitanos pertenece a José Vizcarrondo Carrión, hermano de May Vizcarrondo, asesora de Política Pública de la Junta y antes su jefa de personal. Ambos son familiares del presidente del organismo fiscal, José Carrión III. Lo cierto es que hasta ahora la designación como proyecto crítico no ha tenido ningún efecto evidente. A un año del anuncio, la construcción no ha empezado y aún sigue ahí el cartel de la propuesta original del 2004. Bueno, todo eso que usted acaba de ver, nosotros le pedimos una reacción a la empresa para que nos diera su opinión. No estuvieron dispuestos a darnos entrevista ni detalle. Contra si nosotros tenemos unas preguntas tan inocentes como las que le tenemos a Yulín, pero eso son después. Ahora, quiero que vean las declaraciones que nos envió la empresa porque no estuvieron dispuestos para entrevista, pero nos enviaron este comunicado. El proyecto de vivienda Viewpoint a Roosevelt, que está siendo evaluado por la Comisión de Desarrollo de Ciudad Capital de la Cámara de Representantes, forma parte del programa de desarrollo conjunto del tren urbano bajo la administración del Departamento de Apocalipsis de Horas Públicas del Gobierno de Puerto Rico. El mismo ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, requisitos estatales y federales aplicables y cuenta con todos los permisos y endosos para su desarrollo. Desde el primer momento en los procesos de licitación, en los cuales también participó Sendero de la Cruz, Inc., y en dos ocasiones no fue seleccionada, siempre hemos cumplido con los requisitos de ley y acatado las decisiones y normas establecidas. Durante todo el proceso de obtención de permisos, las entidades reguladoras han evaluado todos los méritos del proyecto, así como los argumentos presentados por terceros. En cada uno de los procesos de obtención de permisos, Sendero de la Cruz, Inc., que es una entidad privada, no ha recibido el aval de los distintos foros administrativos y ha tenido la oportunidad de ir a los tribunales, de hecho ha optado por no ejercer y ha prefirido ir a la legislatura. Dado que en estos momentos la Comisión está en proceso final de redacción de su informe, entendemos que no es responsable de nuestra parte emitir comentarios que puedan interferir con el mismo o impactar de alguna manera sus conclusiones. O sea, sepa usted que la Iglesia Sendero de la Cruz compró en el 2010 otro terreno aledaño por 3.1 millones de dólares y está dispuesta a comprar el terreno en controversia al precio de la tasación de hoy. Y a todo esto, ¿qué dice la Junta de Control Fiscal? Vamos a verlo. Cuando viene este proyecto a solicitar que sea considerado como título 5 ante la Junta de Supervisión Fiscal, pues ya viene incluso con el aval del gobernador de Puerto Rico, con el aval del municipio, y ya viene con una serie de permisos. Es decir, que en ningún momento se trajo ante nosotros un conflicto del tipo del cual estaban discutiendo, que ahora entiendo yo que, como te dije, el de los usufructos de esos terrenos. Control 5 lo que hace es tratar de que los permisos se obtengan con mucha mayor velocidad de lo que usualmente tiene un proyecto. Pero lo que tenemos entendido es que este proyecto no tiene un problema de permisos, sino de financiamiento. Entonces, ¿por qué quizás eso cumple con los criterios de título 5? Bueno, el criterio que se tomó aquí, como tú bien sabes, este condominio o este proyecto de residencial es para personas de bajos ingresos. Y eso sí es un proyecto crítico. Luego de María, obviamente, con más razón todavía. De acuerdo a nuestra investigación, nosotros encontramos ciertos vínculos entre el contratista que se propone para desarrollar el proyecto con, específicamente, una empleada de la Junta, la señora Vizca Rondo. ¿Esto es algo que me dio? ¿Hubo algún tipo de presión o cabildeo en esa dirección para esa designación? Para nada. Esa es mi primera respuesta. No hubo ningún tipo de alianza entre uno u otro ni conversaciones. Al contrario, cuando el desarrollador selecciona a la compañía de constructora que es el desarrollo metropolitano, es seis meses después de que el mismo proyecto fuese considerado como título 5. Y una vez, María Vizca Rondo se entera de que hay una persona ligada a ella familiarmente que está en esa compañía, lo trajo a la Junta y la Junta tomó medidas inmediatas. Incluso se hizo un análisis y un reporte de ética. ¿Podríamos ver ese reporte? Es un reporte que es a los miembros de la Junta. Podría ver si es un reporte. Por ahora no es público, es para la Junta. Bueno. Pendiente que tenemos más. Luego de la pausa, nos trasladamos a la parte posterior de aquí del canal porque un sargento de la policía, recibiente de robos del C y C, nos va a decir qué hacer en caso de un carjacking. Si es que usted puede hacer algo, yo voy a estar allá a ver si los gordos podemos más o menos en un carjacking también. Pero antes, ve a telemundopr.com y dime si tú crees que Elías Sánchez ha cometido actos ilegales con respecto a la venta de influencias en varias agencias del gobierno. ¿Sí o no? By the way, acabo de recibir un mensaje de texto. Gracias a la gente de COI, la empresa COI, que está enviándole a mucha gente para que voten en nuestra encuesta. Lo felicitamos. ¿Está pidiendo que voten? No, por si acaso. A la gente de COI. Sí, la empresa que dirigió la campaña, Ricky, Panas de Elías, ayudando a Elías. ¿Enviaron un texto? Lo recibí. ¿Se lo puedo enseñar ahorita? Así que pendiente. Gracias, COI, por vernos. Gracias, Edwin, de corazón. Haces... Bueno, tú sabes que este verano en particular... Bueno, tenemos un carro aquí, un vehículo, porque vamos a hablar de los carjackings que ocurren entre 13 y 14 al día en Puerto Rico. Robos de autos, no todos son carjackings, pero robos de vehículos, 14 al día aproximadamente. John Paul Vallenato, estoy investigando esto. Eso es así. No tan solo ocurren esa cantidad de carjackings, sino que últimamente se están tornando más violentos, que es lo que queremos hacer con esto. Queremos enseñarles a la ciudadanía qué hacer en caso de que una persona se acerque a tu carro con la intención de quitarte tu vehículo con un arma de fuego, qué hacer si tienes familiares adicionales dentro del vehículo, pero siempre enfocados en salvar la vida de la persona que está siendo la víctima de este vehículo. Y es por alguna gente que anda armada y aún así le tumban el carro. Eso es así. Pero tenemos que hablar de eso con la policía. Pero antes, vean esto. Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es el robo de las pertenencias que con mucho sacrificio ha adquirido. La experiencia se torna mucho peor cuando te quieren arrebatar tu vehículo a mano armada. En la noche de ayer, alrededor de las 8 y 22 y 23 de la noche, resulta ser que yo soy parado en la calle por un sedán negro. Sale un individuo encapuchado con un arma, una pistola. Me pide que le dé el auto. Le doy el auto y también un bulto que tenía ahí con mis identificaciones y papeles y todo. El individuo pues corrió hacia el sedán. Otro muchacho que estaba en el sedán condució el vehículo en reversa. Se fueron a la fuga. Me pidieron que me fuera en otra dirección. Yo no caminé en dirección a mi casa. En la noche de ayer, como a eso de las 8 y algo de la noche, interceptamos con un auto al frente de nosotros, en el medio de la carretera y se baja un sujeto en donde nos apunta con un hermano armada para, ¿sabes?, darnos el carjacking. Entonces nos bajamos del automóvil. Antes de bajarnos del automóvil, él detonó el arma al frente del carro y nos bajamos, mi hermano, o sea, las personas que estaban adentro del carro y se fueron. Pasado 15 de mayo, a eso de las 11 de la noche, me paro en el carrito en medio aquí, en la Rupert, en dirección de Norte a Azul, como hace el cuartel general. Entonces estoy llevando a unas clientes de Uber. Entonces cuando intentan, coquen el cristal, cuando miro a mi mano izquierda, una persona dice, bájate, 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 bájate. Yo acelero, me como la lupa. Pues ante el miedo de la situación, la persona dispara contra el carro. ¿Cuántos disparos hay en tu carro? En mi carro hay un solo disparo. Si hubiera más disparos, no lo llega ahí, pero sí hay un solo disparo que está dentro del vehículo ahora mismito, dentro del carro. Cuando tú vas guiando, tú sientes la bala cuando vas dando cantazo entre el mismo carro. Aunque la policía dice que hay menos carjackings este año en comparación con el anterior, también reconocen que estos delitos se han tornado más violentos. Que acecha, pues generalmente va armado, va con la intención de apropiarse algo directamente de la persona. Por eso es uno de los delitos que es en contra de la persona como tal que más nos preocupa por el hecho de que está bien cerca de una agresión física que puede ser grave o mortal. Por ende, nosotros siempre orientamos en el sentido de que las personas sean cooperadoras entre ese tipo de escenarios. Pero sí, sí, hemos notado un incremento en que la violencia se incrementa un poco más en ese tipo de delitos últimamente. ¿A qué usted cree que se debe que ahora estos delitos de simple robo se tornen violentos con más facilidad? Pues mira, hay que ver caso a caso, ¿verdad? Muchos factores. Entre ellos, pues, el uso de sustancias controladas, pues, en algunas personas, pues, incrementa un poco más el nivel de agresividad. ¿Verdad? Tratar de bajar los niveles, por lo menos el comportamiento humano va subiendo, ¿verdad?, de categoría con relación al nivel de violencia. Generalmente ellos son la parte agresora. El trabajo del ciudadano sería bajar el nivel, bajar el nivel. Estoy cooperando, te voy a dar el vehículo, te voy a dar lo que pida, pero permíteme sacar el nene y esto, y te lleva el vehículo y vía, te estoy mirando. Bueno, y precisamente, John Paul, estamos en esa investigación porque hemos visto la alta incidencia, y el año pasado fue alta, obviamente el huracán, todo eso afectó también el año anterior, pero vean estas gráficas, vean estas gráficas ahora, creo que son importantes que usted pueda observar, y también las regiones en las que más ha habido robos específicamente. Y vamos a hablar con la policía para que usted pueda defenderse, si es que algo puede hacer, o que usted debe hacer, de verdad debe entregar el carro y ya, no sé, vamos a hablar con eso con la policía precisamente cuando regresemos, y esas gráficas ustedes ven que sí, es un riesgo real para usted, y en estas regiones en particular, bastante, un riesgo de verdad de que seas asaltado en tu vehículo. Así que pendientes, ahora vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com, regresamos entonces también con la gente de la policía de Puerto Rico para ver qué tú puedes hacer, si algo, para defenderte de un carjacking. Esta noche a las once. Tenía golpes en el muro, un muro abierto y todo, y le gritaba de ahí de piso que la ayudaran, que la salvara. Discusión termina en violencia, hombre apuñala a su expareja en Cabo Rojo, el sospechoso fue detenido. Estamos seguros de que este señor va a pagar por lo que hizo. En prisión, exmilitar imputado de asesinar mujer en Ponce. Adelante. Santiago, aquí en la parte posterior de Telemundo, y por si acaso, si sale algo mal, esto es en vivo, ¿ok? Que conste. Tengo a John Paul también, John Paul, tú vas a ser asaltante. La cantidad de carjacking, vimos los números, es alta en Puerto Rico. ¿Qué yo debo hacer? Si es algo, debo hacer, en caso de que yo sea víctima de un robo de carro. Lo primero que tienes que hacer es salvar tu vida. La propiedad se puede recuperar, pero la vida de uno es la que uno tiene que bregar, porque realmente, cuando estás en ese momento, tú tienes que pensar en ti, en los tuyos. Por eso, y es real, porque usted nos va a hacer una simulación ahora, pero es real o uno va a estar tan nervioso que todo lo que usted nos diga ahora se nos puede olvidar en el momento. Bueno, va a llegar su momento en que la reacción puede ser cualquiera, pero tú tienes que pensar y tienes que programarte para que en el momento que seas víctima de un robo, poder quedarte tranquilo, tratar de resolver todo, darle lo que pide y que no sea víctima de un secuestro o de un asesinato. Peor, obviamente. Bueno, vamos a hacer la simulación. Usted va para adentro del carro. Ven acá, el que más caribillo de nosotros tiene, ¿quién es? John Paul. Usted se monta en el carro ahora y John Paul lo va a asaltar. Vamos a ver qué usted debe hacer en caso de que usted sea víctima de un carjacking. John Paul Vallenilla está ahí y ahora, John Paul, acción. Debe el vehículo. Tranquilo, tranquilo, no te voy a hacer daño. Tranquilo. Caballo, que me deje el vehículo. Dame el vehículo. Salte, dame el vehículo. No te estoy viendo. No te estoy viendo. Usted dijo no te estoy viendo. O sea, que debe hacerle saber al asaltante que usted no lo está viendo y debe... Ese es el movimiento. O sea, no es forcejear, no es pelear por el carro. Olvídese de eso. Eso es correcto. Eso es lo que debe hacer. Lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, cuando lo sorprenden, uno, por reacción, uno tiene que observar qué está pasando. Luego de eso, uno levantar las manos, dejarle saber que no estás haciendo nada en contra de él, que no le vas a hacer nada, que simplemente se lleve lo que está en el vehículo. Mira, ahí están las llaves, está el carro, llévatelo. Y si tiene un arma de fuego, o sea, vamos a montar, móntese ahí. Porque hay gente que tiene, por ejemplo, y si hubiera niños en el carro ahora mismo, niños en la parte de atrás del carro. O uno tiene que negociar con el asaltante de que déjame sacar mi nene. Vamos a hacer la simulación, usted está ahí. Y viene, de nuevo, el pillo nuestro. John Paul va a venir y viene. ¡Esto es un asalto! ¡Déjame el carro ahora! ¿Qué usted? Dame el vehículo ahora. Sí, tranquilo, tranquilo. Sáte el carro ahora. Tengo mi nene, tengo mi nene, por favor, déjame sacarlo. Déjame sacarlo, por favor. Mi nene, mi nene, está llorando. Por favor. Y así uno busca la forma. De negociar. Sí, porque lo que quiere son los bienes. El vehículo, el dinero, la cartera, el celular. Lo demás. O sea, debe, sin mirarlo de nuevo, sin mirar, sin mirarlo, hacerle saber que lo que tú quieres llevarte al nene. Las manos hacia arriba. En modo de que estás en la disposición de entregarle los bienes. La experiencia que usted ha tenido como agente de la policía, cuando la gente le pide, déjame sacar los nene, ¿lo permiten? Sí. Las reglas generales sí. Sí. O sea, no desisten del robo. Te dicen, está bien, saca el nene, pero yo me lo voy a llevar como quiera. Eso es así. Veo. ¿En qué áreas en particular, en Puerto Rico, hay una incidencia tal que debería la gente tener más cuidado? Eh, las áreas, este, son relativas, ya que el robo es algo que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Ok. Porque es... Usted tiene un arma de fuego ahora mismo, ¿verdad? Correcto. Ok. Si usted tiene un arma de fuego y viene y le hace el mismo asalto, ¿debe buscar el arma o entrega el carro y olvídate el resto? Acuérdate que eso es un momento en el que tienes que reaccionar. No es accionar, es reaccionar y la... O sea, otras palabras, entrega el carro y olvídate. El mensaje es... Si tú entiendes que tu vida está en peligro y que no puedes utilizar el arma, porque no por lo general es un solo asaltante, siempre tienes que pensar que hay otra persona más que anda con esa persona. Y a veces tres, que son bandas, porque la experiencia nos ha dicho que son bandas de pillos, no son un pillo. Muchas gracias, Sargento Santiago, por todo lo que nos ha ayudado, ya lo saben. Vamos a la encuesta ahora en telemundopr.com y gracias a la policía de Puerto Rico por hacer esta gestión. Vayan ahora a telemundopr.com y díganos qué piensas sobre si Elida Sánchez hizo algo malo o no. Sí o no. Vaya, gracias a COI por decirle a la gente que voten que no. Vayan, vayan, están pasando todos los mensajes de texto, me llegaron dos más. Regresamos. Ahí, Virgen. 28 personas participaron y este fue el resultado. ¿Cree usted que Elida Sánchez ha cometido actos ilegales con respecto a la venta de influencias de valianzas del gobierno? Sí, 70%, no 30%. Buenas noches, lo próximo Terenoticias.